que sea miembro del Comité Municipal. Temas relacionados con la implementación del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, la inserción de las féminas en los diferentes sectores económicos del país, con principal énfasis en la producción de alimentos y la sustitución de importaciones, protagonizaron el taller de preparación para el unzono congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. El encuentro fue enriquecedor para las federadas santiagueras, que se alistan para un proceso que aseguran debe ser cambiante y transformador. Luego, en intercambio con Yaneidis Pérez Batista, miembro del Secretariado Nacional de la Esfera Ideológica de la Federación de Mujeres Cubanas, y Elena Castillo, secretaria general de la organización en la provincia, puntualizaron sobre el proceso de aseguramiento garantizando el uso de medios digitales. Igualmente, se debatió acerca del tratamiento a la violencia de género, de atraer a las nuevas generaciones y de participación popular, claves para revitalizar la organización. Para las federadas santiagueras no hay obstáculo que no se pueda superar, son mujeres empoderadas, son cubanas vencedoras de imposibles. El camarógrafo Joanny Suárez y Marlen Carrasco Barriento, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.